Música 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 Estamos haciendo el Performance Day de Volkswagen, es una actividad que definimos para poder hacer la presentación en sociedad de el Polo GTS y el Virtus Exclusive. En agosto habíamos lanzado la familia Polo y Virtus y ahí ya dijimos que sobre el final del año iban a estar llegando y finalmente ocurrió. Estamos aprovechando este día divino en el Autódromo del Pinar para hacer una actividad un poco distinta a las habituales de lanzamiento. ¿Por qué? Porque son dos productos con una motorización 1.4 turbo, 150 caballos de potencia, 250 newton metro de torque, autos muy divertidos para conducir. Nos pareció que el Autódromo era un muy buen lugar. Estamos con toda la gente de Augo, Santi Urrutia que nos vino a acompañar. Así que bueno, estamos en un gran evento, pasándola muy lindo y con un montón de clientes que vinieron a conocer el auto. ¿Ya te divertiste manejándolo? Todavía no me tocó. Primero iban los clientes, después me va a tocar a mí. Hoy lo probé un ratito de mañana, tengo que confesar. Son maravillosos, muy divertidos. Pensar que estamos hablando de motores que vienen, por ejemplo, en Taos. Entonces estamos hablando de carrocerías bastante más chicas, otras relaciones de peso. Así que son autos que empujan muy lindo, son muy divertidos, doblan muy bien. Así que bueno, estoy segura que quien compre uno de ellos no se va a arrepentir. A disfrutarlo. Muchas gracias. La verdad que para nosotros es un evento importante porque este es un producto que va a captar clic. clientes de otros segmentos. Estamos convencidos. Entre ellos vamos a dar una posibilidad de oferta a los usuarios hoy de Golf, por ejemplo. No tenemos hoy disponibilidad de Golf de México, pero este producto viene a llenar ese Golf. La motorización es igual a la del Golf y además ahora le han incorporado un montón de asistencias al conductor y eso que lo pone en el primer nivel. Bueno, ya cuando hacemos el lanzamiento ya hay producción en cada concesionario como para atender los pedidos. Así que sí, ya están en venta y la repercusión que hemos tenido de los concesionarios ha sido muy positiva. La otra ventaja que este producto también ya es sobre la plataforma MQB, no voy a extenderme en detalles técnicos, pero es la plataforma universal de Volkswagen hoy en día, que tiene la construcción en aceros de alta resistencia, que es lo que le permite. Porque se habla mucho de la seguridad, pero lo importante no son si se le pone 6 airbag, 8 airbag, es que no se deforme la carrocería. Y esto que está construido con aceros estampados en caliente es una tecnología muy cara, pero que tiene un efecto muy positivo que es la alta resistencia. Entonces el habitáculo en caso de colisión prácticamente no se deforma. ¡Gracias!